Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso, Señor, haber vivido y compartido esta gran jornada que Tú nos has regalado. Es por eso, Señor, que te pedimos que languidece, Señor, la luz del día que alumbra la tarea de los hombres. Mantén, Señor, mi lámpara encendida al caer la noche. Claridad de mis días y de mis noches. Confío en Ti, Señor, al cazar mío. Que me guíen en la noche tus estrellas. Aleja con su luz mis enemigos. Yo sé que mientras duermo no me dejas. Dichosos los que viven en tu casa en estos momentos, gozando de tu amor ya para siempre. Dichosos los que llevan la esperanza de llegar a tu casa para verte. Que sea de tu día luz y prenda, este día en el trabajo que ya hemos vivido. Recibe amablemente mi tarea. Protégeme en la noche el camino. Acoge en estos momentos, Padre nuestro, la alabanza de nuestro sacrificio vespertino. Que todo de tu amor es don y gracia. En el Hijo, Señor y el Santo Espíritu. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.